Banco Industrial presenta Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a LH Deportes. Les saluda Gerber González y con esta vista espectacular presento a mi compañero Diego Guzmán. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gerber? Un gustazo estar con vos en esta ocasión y hoy nos encontramos en el club de casa Tiro y Pesca, ubicado en la zona 2 de la ciudad capital. Y como decía mi amigo, este es el hogar de uno de nuestros medallistas olímpicos. ¿Qué tal Jean-Pierre? Hola, ¿cómo estás? Un gustazo estar aquí con vos. Bienvenido a la hora. Qué bueno que vinieron aquí a conocer nuestro campo de tiro. Estoy ubicado dentro del club de casa Tiro y Pesca, que ha sido mi segundo hogar o mi jardín. Aquí venía yo a hacer un poquito de tiempo y travesuras y nos divertíamos mucho con mis hermanos y así fue como aquí empezó todo el inicio de un sueño. El lugar donde se forjan los campeones, lo podemos llamar. Así es. Es el lugar que te hace recordar, ahora que venís decís aquí yo practicaba, aquí hacía todo esto y ahora soy medallista olímpico. Pero bueno, para entrar un poquito en contexto, la gente dice Jean-Pierre Brault, pero a ver, contanos un poquito quién es Jean-Pierre Brault para que la gente diga nuestro medallista olímpico. Ok, bueno, pues yo me defino como lo primero que soy, soy hijo, tuve papá, mamá, luego fui hermano, soy el tercero de una familia, luego me convertí en esposo de mi esposa, valga la redundancia, luego soy padre y después de eso pues soy amigo de muchas personas y después viene Jean-Pierre a ser la faceta de atleta. ¿Cómo surge? Pues antes no había esta caseta, eran como sombrillitas en cada posición que ves acá. No teníamos esa galera de allá, teníamos una galera mucho más simple, no habían baños. Pero aquí fue donde empezó la pasión que mi papá nos fue sembrando de niños, lo veníamos a ver disparar, a competir y nos sentábamos allá o yo me sentaba aquí, aquí había un murito, me ponía mis tapones y ahí lo miraba a él disparar. Y cuando él estaba en descanso pues nos daba uno o dos tiros para probar o disparar, tener la sensación de ejecutar un disparo y ya cuando vivíamos creciendo pues ya nos fuimos metiendo al tema de competir. Y mencionas que venías aquí con tu señor padre. Sí. Después de todo lo que has vivido en los Juegos Olímpicos, en anteriores competencias, ¿cómo ha sido revivir todo esto? ¿Se te viene a la mente? Pues la verdad que muchas emociones, muchas emociones de felicidad, de agradecimiento, muy contento de poder ser una persona bendecida que tiene un deporte tan noble, digo yo por el tiempo que te da que yo puedo seguir siendo competitivo a los 55 años. ¿Verdad? Miren el turco de 51 que es tendencia mundial y me parece fantástico que después los atletas celebraban con la pose de él, ¿verdad? Entonces es un deporte súper noble, cero violencia, cero que levanta pasiones malas, ¿verdad? Pudiéramos decir que eso es lo lindo del tiro, ¿verdad? Cuando estabas en la competencia y estabas ya asegurado con una medalla, ¿qué sentiste en ese momento y qué sentiste cuando tu nombre suena y que todo el mundo en las gradas empezaba a gritar Jean-Pierre medalla de bronze? Pues la verdad que sentía, pues estaba muy contento, pero quería más. Yo quería ir por el oro, esa es la verdad. Me preparé para ir por el oro para Juegos Olímpicos. Lamentablemente fallé ese último plato que o no me preparé bien o algo hice mal, no sé qué hice mal, pero ciertamente te digo que no sabía que con ese plato se acaba el chino. Lamentablemente no se me dio, pero sí estoy contento del esfuerzo que hice durante todo el año y mi desempeño en la competencia. Hice un shoot-off muy bueno, gané el shoot-off, disparé 80 platos sin fallar en el segundo día, así que estoy muy contento por el bronce. ¿Y qué sentía? Pues como te digo, sentía la necesidad de ir por ese oro. No se me dio, pero salí muy satisfecho, contento. Poco a poco después me fui dando cuenta la alegría con que fue recibida esta medalla aquí en Guatemala y sigue siendo ovación y yo vivo agradecido con la gente y solo de pensar eso me sudan las manos, te digo, de verdad, una alegría enorme. No, para nosotros fue una emoción enorme, lo mencionaba antes de la entrevista Gerber, nosotros en la redacción de La Hora teníamos la televisión encendida, desde temprano estábamos viendo tu participación y sin duda fue un momento inolvidable, tanto el tuyo como el de Adriana. Sí, sí, no, y Adriana también espectacular su actuación, se miraba muy bien, muy segura durante su preliminar, así que yo estuve confiado de que ella iba a hacer una buena final y después de los cinco platos que rompieron sus primeros cinco, sabía que iba a ganar. Correcto, exacto. Así es. Bueno, ¿cómo fue toda esta preparación para llegar a los Juegos Olímpicos? Es un proceso. Es un proceso largo, es un proceso que necesita sacrificios, como cualquier cosa buena que quieras te tienes que sacrificar. Tuvimos competencias importantes, Copas del Mundo, tuvimos campamentos, nos preparamos muy bien mentalmente, sabíamos los escenarios que nos podían tocar y eso los entrenamos, entrenamos shoot-off, entrenamos final, entrenamos rondas de preliminares también con nuestro entrenador, o sea, hicimos un buen plan, fue un plan estratégico muy bien diseñado por Pedro Martín Fariza y creo que el tiempo le dio la razón de por qué exigir y pedir tantas salidas durante el año, porque creo que en lo que va del año no me recuerdo si salimos seis, siete veces y cada vez eran salidas de 15 días, entonces para mí también fue complicado estar lejos de mi país, de mi familia, pero sumamente contento con los resultados. La recompensa fue esa medalla, es un bronce, pero los guatemaltecos para nosotros es un oro. No sé si para ti también. No, para mí también, la verdad. Y luego de esta medalla, ¿cómo ha cambiado tu vida? Vamos a empezar, automáticamente Adriana ganó la medalla y las redes, empresas, instituciones empezaron a llenar de, les regalamos esto. Sí, la verdad que no hemos tenido tiempo de ir a reclamar tanto regalo. Ha cambiado bastante. Muchas gracias. En ese punto, claro que sí, ha cambiado, pero yo como persona pues no he cambiado, sigo siendo el mismo, ni quiero cambiar. ¿Por qué voy a cambiar si me está funcionando, ser como soy, verdad? No necesito cambiar, cambiar para bien. Claro que todos cada día queremos ser mejores personas y quiero, ahora que tengo esa responsabilidad de que tengo tanta gente viéndome, pues ser un modelo a seguir y ser una persona que se va a equivocar. Somos humanos, pero equivocarme lo menos posible, ¿verdad? A ver, ¿quién fue esa primera persona, ese primer mensaje, esa primer llamada luego de ganar tu medalla? O sea... Mensajes, no te puedo decir quién fue el primero que me escribió, porque tenía muchos mensajes, pero yo lo único que quería, lo primero que quería era llamar a mi esposa y a mis hijos. Eso fue lo primero, y después a mi mamá y después a mis hermanos. En ese momento, ¿cómo te sentías? ¿Lograste dormir? No, pasé... La noche de la medalla pasé, tal vez dormí, si mucho, dos horas. Después vino la de Adriana, si mucho, dormí cuatro horas. Después vinieron temas de medios de comunicación. Otra noche que dormí cuatro horas porque di una entrevista y me tenía que levantar. Me iban a recoger a las cinco y media de la mañana, entonces me adelanté a las cinco y me dormí a las doce, dormí cuatro horas. Y así, pasé como, sí, como unas cuatro noches sin dormir de corrido, de tantas emociones y alegrías, ¿verdad? A ver, cuando tú estás en la competencia, en qué momento tú dices, esta medalla es para mí, voy por ella, tengo ese chance. Desde que entré a la final, desde que gané el shootout, sabía de que yo iba a tener una medalla olímpica. Te lo digo, seguro, totalmente. Es que esa es la idea, mentalizarse. O sea, estás en una competencia y no tienes que dudar de tu persona. Antes de competir, y en esta ocasión en los Juegos Olímpicos, ¿tenés algún momento de preparación, podríamos llamarle un ritual, si se puede decir así, de concentración? Sí, sí. Fíjate que hago unas visualizaciones, o sea, cuando estás compitiendo, generalmente no es solo un campo como el nuestro, sino que son cinco campos. En cada campo tenés diferentes diagramas de ángulos con los que te van a salir los discos. Y te dicen, en la cancha A te toca el diagrama 1, en la cancha B te toca el 7, en la C el 4 y así. Son nueve diagramas distintos. Entonces hago una visualización, voy a ver primero los platos, cómo están volando y los dibujo. Entonces hago un, ya sé que en qué posiciones tengo que prestar más atención que en otras que son ángulos más complicados, y en otras me puedo relajar. Otra cosa que hago sí o sí es pedirle a Dios que me ilumine para disparar bien, que eso lo hago antes de que empiece la competencia y antes de cada ronda. Entonces eso me da una seguridad, me da una fe extra, que pues los que son creyentes la tienen y los que no, no. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso ha sido básico para mí y siempre lo he hecho, ¿verdad? Muy bien. Me hablabas del campo y ya antes de la entrevista hablábamos también de que los campos de París son. Si se dan, o sea, de París, de Italia, de España, son fantásticos. Perú tiene un campo muy bueno, Argentina acaba de hacer uno muy, muy lindo también. Pero si se dan cuenta, aquí hay un disparazo al vacío. Generalmente las canchas son, sigue, sigue el terreno plano y el plato va a caer, debe caer a más o menos 76 metros. Entonces disparás sobre un fondo, hablemos de 100 metros de distancia, donde ves perfectamente dónde cae el plato. Y lo puedes medir bien. Aquí con aquellas pistolas de velocidad, los muchachos hacen maravillas para ir viendo que el plato salga bien, ¿verdad? Adriana mencionaba que ella pide un campo de entrenamientos adecuado. No solo ella. Creo que toda la asociación de tiro con armas de casa pedimos. Yo creo que nos ganamos ya el derecho de estar solicitando y solicitando un campo de tiro que lo venimos pidiendo, no de ahora. De ahora porque tenemos el... Ahora está el foco aquí. El foco acá, pero lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. A ver, ¿qué te dicen tus nenes cuando salís a la calle? ¿La gente viene y te pide una foto? ¿Qué te dicen nenes? ¿Qué hace la cree que tiene a su papá que es medallista olímpico? Sí, sí, él ya se la cree. Ya sabe que su papá es medallista olímpico. Me dice, ¿y te van a pedir autógrafos? Tal vez sí le dije yo y cuando va a la calle, ¡ay, te están pidiendo autógrafos! Pues a él le causa... Pues... Le gusta, ¿verdad? Le gusta que me pidan autógrafos. Pues la nena todavía se pone un poquito celosita, pero normal, nena chiquita, ¿verdad? Pero no, por lo demás, él está bastante tranquilo y yo también, pues, no me molesta tomarme una foto con alguien o filmar un autógrafo. Al contrario, me da cierta pena porque siento yo que un autógrafo de verdad se lo firmo con gusto, pero como que no tengo todavía ese... ¿Cómo les diré? Ese de hecho ganado todavía siento que me falta dar más para mi país. ¿Qué te dicen tus hermanos? ¿Cómo fue esa comunicación con ellos? Ah, no, felices, felices todos. Muy contentos, muy... Felices de compartir este triunfo. Es de ellos también. Si ellos lo hubieran ganado, yo también me hubiera sentido súper feliz. O sea, hemos compartido toda nuestra carrera juntos. Así que el triunfo de ellos es mío y el mío es de ellos. Lo compartimos, pues, muy, muy felices y ya lloramos juntos y nos alegramos juntos. Así que parte de eso. A ver, Jean-Pierre. ¿Tenemos a Jean-Pierre peor para Los Ángeles? Esa es la meta. Esa es la meta. Primero, pues, ir paso a paso con el ciclo. A mí me gustaría... Si voy a Bolivariano, ganar. Si voy a Centroamericano, ganar. Si voy a Panamericano, ganar. Y si voy a Los Ángeles, ganar. O sea, yo quiero ganarlo todo. Pero tengo que ir pensando año por año, ciclo paso a paso, porque soñar en grande, pues, ya vimos que es posible. Pero no porque ya fui medallista olímpico, me van a decir, sí, pase adelante, aquí está su pase, ¿verdad? Tengo que ganármelo. Como todos. Totalmente. ¿Qué le dijeras a todos esos niños? Que ahora eres un ejemplo para ellos. O sea, ¿qué les dijeras? ¿Qué les recomendarías para seguir en este deporte? Primero, que le hagan caso a sus papás. Que no le hagan tanta confrontación cuando les dicen levantarte temprano, porque cuesta levantarse temprano. Pero sean perseverantes, luchen por sus sueños, que se esfuercen, porque no hay que tomar atajos en la vida. Hay que... Por lo que uno quiere, tiene que luchar, ser perseverante y creer que uno está trabajando por algo bueno, que los sueños se cumplen. Eso les diría. Sí. Bueno, a ver. ¿Esa medalla, en qué espacio la tienes en tu casa? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? Ahorita todavía no está en un lugar especial. Ahorita está de arriba a abajo, igual que yo. La cargo en el carro, si la gente quiere tomarse una foto, o ustedes quieren que salga con ella una foto, pues ahí ya están las órdenes. Pero va a ir en una caja especial que me regalaron en Juegos Olímpicos. Ya cuando bajen las aguas de la emoción, ya la voy a guardar ahí y se va a conservar perfectamente. Muy bien. ¿Cómo describirías esta medalla en tres palabras para ir cerrando la entrevista? En tres palabras. Pues primero, yo creo que no me alcanzan las palabras. Primero, pues darle la gloria y la honra a Dios. Segundo, una satisfacción enorme de cosechar un fruto por esfuerzo y perseverancia. Y segundo, un agradecimiento enorme a toda Guatemala por la forma en que me han tratado y me siguen tratando. Muy bien, pero nosotros te agradecemos esta oportunidad, estar aquí en tu segunda casa, como lo llamas, donde desde pequeño viene. Las puertas de la hora están abiertas para tu persona. Te deseamos todos los éxitos posibles y que más medallas, porque eres un ejemplo. Nosotros nos emocionamos. Yo todavía estoy muy emocionado de eso. O sea, yo vengo y busco videos y veo cuando estás disparando. Tú y de todos los atletas estamos muy emocionados y te agradecemos bastante esta oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito de cómo fue todo ese logro. No, muchas gracias a ustedes por venir acá, por tomarse el tiempo. Miren todo el equipo que trajeron y veo el esfuerzo de ustedes también. Se los aplaudo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Y también es importante lo que mencionaste, hablar de los atletas también que no lo lograron, pero fueron a Juegos Olímpicos. Es súper importante y también creo que es importante enfocarse no en los que ya tienen el foco ahí, sino que ver las promesas que vienen. El próximo Eric Barrón, el próximo Adriana Ruano, una chica que sueñe también puede destacar en cualquier deporte, ¿verdad? Y buscar esos atletas comprometidos que de verdad tienen esa llama de poder dar la mía extra para poder ser también medallista olímpico. Sí, sin duda esperamos tener en algún momento en este segmento de LH Deportes a todos esos atletas, a los jóvenes promesas. Sí. Pero qué gustazo tenerte aquí. Ahí ya les toca a ustedes irlos buscando y descubriéndolos, muchachos, ¿verdad? Sí, perfecto. Pero bueno, esto ha sido lo que es nuestra esta entrevista con Jean-Pierre Bror. Los esperamos en una próxima. Gracias. Gracias.